es un gusto tenerlo en estas instalaciones carlos gracias a usted alejandro por su invitación de verdad me interesa mucho poder invertir en su empresa la cual se ha caracterizado por su transparencia y buenos resultados a través de la ética empresarial ha sido un trabajo arduo donde se busca aplicar recomendaciones prácticas y ejemplos para asegurar la conducta ética y buenos resultados en los empleados y directivos como lo logran hacer tenemos una visión basada en los planteamientos de guillerman quien identifica y analiza las raíces de la mala conducta que la gerencia puede llevar a cabo en la empresa la ética es una reflexión sobre las decisiones que hay que tomar desarrollando así los criterios para jerarquizar las prioridades entre valores y propósitos de igual manera he escuchado como el autor identifica cuatro racionalizaciones sostenidas comúnmente que explican por qué los que toman las decisiones no se comportan en forma ética es cierto carlos él tiene en cuenta primero la creencia de que la decisión no es realmente ilegal o amoral segundo la creencia de que la decisión es por el mejor interés del individuo o la corporación tercero la creencia de que la decisión es segura porque nunca va a ser descubierta o publicada y cuarto la creencia de que la decisión tomada ayuda a la compañía o que ésta la ignore y hasta proteja a la persona que la lleva con la práctica si ahora comprendo por qué guillerman lo define así la primera racionalización guillerman argumenta que para evadir malos entendidos las compañías deben establecer guías éticas para todos los empleados en la segunda racionalización la gerencia ambiciosa busca formas de atraer la atención propicia al alcanzar los resultados esperados se recomienda para evitarlo contratar una agencia auditora independiente que informe a los directores externos la tercera racionalización propone incrementar la frecuencia de las inspecciones y de selección al azar junto con otras técnicas como inspecciones programadas sin aviso en la cuarta racionalización las organizaciones deben presionar formal y regularmente para que la lealtad a la compañía no expuse los actos que comprometan su reputación de esta manera se debe pensar que el hecho de que usted elija tomar una decisión en particular por el hecho de que sea legal no hace que esta decisión se hará correcta para abordar adecuadamente las decisiones frente a los problemas que se presenten es aconsejable dar respuestas a cuestiones como cuál es el problema cuando sucedió cómo se produjo donde pasó cuantas veces sucedió cuál fue su alcance magnitud o costo qué consecuencias tiene por último es necesario estar seguros de que el problema se resolvió para lo cual es necesario seguir muy de cerca todo el proceso de solución adoptado y comprobar finalmente que se logró el objetivo si se pretende aplicar el modelo de administración moral los directivos deben integrar la sabiduría ética a su sabiduría administrativa y adoptar las medidas necesarias a fin de crear y mantener un clima ético en sus organizaciones si esto se logra los objetivos deseables de la administración moral son alcanzables uno de los desafíos más notables es evitar la administración corrupta y pasar del moda moral a la administración moral en el liderazgo en el comportamiento y la toma de decisiones políticas y prácticas administración moral exige liderazgo ético qué buena conversación creo que es una gran puerta que se abre para dar cierre a nuestro negocio claro que sí comencemos con los acuerdos y debidas firmas manos a la obra